A partir de las 8 estaremos compartiendo con los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra donde estaremos dictando la conferencia Redes Sociales y Relaciones Públicas En esta conferencia estaremos charlando sobre lo que ha sido nuestra experiencia al frente de la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Policía y lo que ha significado la integración de las redes sociales a ese proceso de información y de integración y el servicio que debemos de brindar a la ciudadanía Queden todos invitados y pasamos a las notas del día Oficiales policiales adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales apresaron en Dajabón al esposo y una hija de la profesora muerta a tiros cuyo cadáver fue encontrado en el río Arenoso, en Loma de Cabrera, Dajabón La señora Luz María Rodríguez Medina de López, de 64 años fue encontrada muerta a las 2.30 de la tarde del pasado domingo presentando múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo que se las habría ocasionado su esposo José Ramón López, de 63 años en su residencia de la calle Capotillo, número 17, del referido municipio El informe preliminar refiere que la acción criminal contra la señora Medina de López fue perpetrada en la referida residencia y posteriormente trasladado su cadáver hasta el lugar donde fue encontrado Los investigadores establecieron que el señor José Ramón actuó en complicidad con su hija, Gaudi López Rodríguez, de 26 años quien admitió haber cooperado en el traslado del cadáver de su madre a Río y a limpiar la sangre del lugar de la escena del crimen así como a esconder la vestimenta ensangrentada Gaudi alegó además que desde los 18 años sostiene relaciones sexuales con su padre y que al la madre enterarse y reclamarle a su esposo sobre esta situación este le disparó cegándole la vida En poder del Ministerio Público reposa un revólver Smith & Wesson calibre 38 recuperado en la escena donde fue encontrado el cadáver con la numeración ilegible con el que se presume le dispararon a la víctima Asimismo fue recolectado una sandalia y prendas de vestir ensangrentadas las cuales relacionan directamente a los detenidos con el asesinato de la señora Luz María En estos momentos ambos detenidos, padre e hija, están siendo presentados ante la Fiscalía de la provincia de Dajabón donde se le está conociendo medidas de coerción por el crimen cometido Igualmente informamos que en el municipio de Altamira fueron apresados los nombrados José Manuel Gómez Boniña, alias Tuli, de 21 años y Francis Antonio Dísla González, de 27 quienes en el mediodía del día de ayer se presentaron al colmado propiedad del comerciante Carlos Manuel Adames Acosta alias Rubén, en el centro de la ciudad de Puerto Plata con la finalidad de atracarle y le ocasionaron heridas de bala produciéndole posteriormente la muerte a la vez que le despojaron de su pistola la cual portaba con permiso legal y que al momento de su apresamiento mientras trataban de atracar a otra persona en el municipio de Altamira les fue ocupada dicha arma de fuego Estos tenían 25 días ambos de haber salido uno de la cárcel municipal de La Vega y el otro de el centro correcional San Felipe de Puerto Plata Ambos están detenidos a la vez que se activa la localización de una tercera persona que de acuerdo a sus propias informaciones también está involucrada en el crimen Por último debemos de informar que la Jefatura de la Policía Nacional dispuso el arresto y sanción con 10 días del Teniente Coronel Milton Emilio Novas Terrero y la Segundo Teniente Eugenia Ramírez de Jesús Ambos miembros de la Policía Nacional figuran en una foto a la cual se le ha dado bastante difusión a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación donde se ven ingiriendo bebidas alcohólicas uniformados en ambientes no adecuados para un miembro de la Policía Nacional es una actitud que no se corresponde con lo que son los lineamientos de nuestras leyes institucionales y de nuestras disposiciones internas por eso se le está sancionando con 10 días de arresto a ambos que quede bien claro y que esto sirva de mensaje al resto de los miembros de la Policía Nacional que a pesar de que hay derecho a socializar esto debe de ser hecho de la manera correcta y en el ambiente adecuado es de estas las informaciones ofrecidas por el vocero de la Policía Nacional General Máximo Báez Aibar para el siglo XXI Jesús Camelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!